El primer fundamento que nosotros venimos sosteniendo, no desde ahora, sino inclusive antes de las elecciones del 21 de noviembre, la imperiosa necesidad de la unidad del peronismo en Córdoba como única forma de sostener un proyecto nacional y popular. Nosotros sabemos que esta situación es una situación compleja. Luego de la polémica que generó su pase del kirchnerismo a Unión por Córdoba, el legislador Ricardo Bizani explicó las razones que lo llevaron a sumarse al oficialismo. Sostuvo que se debe reconstruir la unidad del peronismo en Córdoba con vistas a las elecciones de 2017 y 2019. Nosotros vamos a sostener nuestra misma política, hemos discutido con el gobierno provincial ese matiz y ellos están dispuestos a sumar ese matiz adentro de Unión por Córdoba y por lo tanto esa es la decisión política que hemos tomado. Ha sido usted criticado por Fresneda, por ejemplo, desde su ex bloque, diciendo que ustedes fueron electos para hacer oposición y no oficialismo. Mirá, cada uno, yo respeto absolutamente las posiciones de cada uno. Nosotros fuimos a la elección para ganar la elección y para resolver problemas de la gente. No fuimos elegidos ni para hacer oposición ni para hacer oficialismo. Y nosotros lo que hemos planteado al gobierno de Unión por Córdoba y al bloque oficialista en la legislatura es llevar adelante parte de la agenda que nosotros planteamos en la campaña electoral. Entre ellas, la situación referida al tema de la economía social, al tema de la economía popular, al tema de la agricultura familiar, al tema de los mercados populares y el oficialismo ha estado, digamos, de acuerdo en empezar a abordar esos temas. Hoy, ser oposición del gobierno provincial es errarle a lo que para nosotros es el adversario principal en el marco de la realidad latinoamericana y de la realidad argentina, que es el radicalismo pro como nuevo partido conservador. En realidad, a ver, Schiaretti está bastante alineado con el gobierno nacional. Schiaretti está alineado institucionalmente con el gobierno nacional, como inclusive muchos de nuestros gobernadores que fueron parte del proyecto nacional hasta el día de diciembre. Estas son cuestiones institucionales. Desde el punto de vista político, Schiaretti ha aclarado fuertemente que es peronista, que el proyecto en Córdoba es peronista y seguramente en el devenir del tiempo los matices se irán mostrando. Por su parte, el ultra kirchnerista Martín Fresneda se manifestó dolido y criticó duramente a su ex compañero de bancada y negó que sea el comienzo de una fuga de legisladores de Córdoba Podemos a Unión por Córdoba. Y quienes fuimos responsables de haber elaborado esas propuestas, debemos ser responsables para sostenerlas cuando somos elegidos. Ese es mi reproche, esa es mi crítica. Va con respeto, pero también va dolido y también creo que no corresponde. No corresponde porque el electorado al cual nosotros debemos responder es un electorado que nos votó para hacer oposición. La gente no se confunde entre la construcción de una oposición y el oficialismo. Hace 16 años que gobierna la misma fuerza política Unión por Córdoba. O acaso nos podemos confundir o la gente se confunde y en algún momento votó para que se unifique Ricardo Bizzani con Unión por Córdoba. De ninguna manera. No todo nos da lo mismo. No todo nos puede dar lo mismo. Que de un día para el otro cambiemos de posición y menos inconsultamente, menos sin provocar una discusión. Sino que, bueno, Unión por Córdoba evidentemente está dándose una política para cooptar, para fraccionar. Y bueno, Bizzani ha sido quizá un fraccionado, pero también tiene que ver con su debilidad ideológica. Eso le iba a preguntar, porque se habla que podría ser el principio de una diáspora dentro de Córdoba Podemos. Yo no creo, como lo dije por los mensajes de tuit, como lo he dicho en distintos medios, que Bizzani sea acompañado por otros legisladores. No creo que exista una fuga mayor.